El otro día había escuchado que a Nadur le habían preguntado si no había discutido con un dirigente de Estudiantes de La Plata, creo que tenía que ver con la cuestión del sexto grande. ¿Quién es el sexto grande, Seba? El sexto grande, nosotros somos el quinto. No sé quién es el sexto. Ah, caramba, caramba, creo que nos acabamos de meter en un problema, ¿no? Quise meter un chiste y me salió como el traste, ¿no? No, no, pero pará, como yo vi que la discusión había sido con Entrenadur y Cañela, creo que es el dirigente de Estudiantes de La Plata. Discusiones, o sea, si nos vamos a asustar por discusiones, si hubiéramos nacido en los 60 y las historias que me cuenta mi viejo, y si te podés sentar con el coco en la mesa, ahí sí te asustás. Es hora, nenes, para asustarse. Hoy no pasa nada. Pero perdón, 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 bruja, porque acá Diego tal vez se está equivando la bala, porque Diego te hace la pregunta por Huracán y vos le respondés que son el quinto. No, yo ya entendí que es por Racing, que Racing pasaría en este caso al sexto. ¿Te puedo preguntar quién pasaría a ser el sexto grande? ¿Cómo? ¿Te puedo preguntar quién pasaría a ser el sexto grande si Estudiantes es el quinto? Ah, no sé, eso decían ustedes, nosotros somos el quinto. ¿En Turacán y San Lorenzo qué decían, decís vos? ¿En Turacán y San Lorenzo qué decían el sexto? No, 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 ellos serían el quinto, nosotros seríamos el cuarto o el tercero, porque estamos ahí con Independiente y bueno, Racing pasaría a ser el sexto. ¿Por qué? No, no, Huracán no entra en esta controversia. No es posible.